Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo diciendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando, oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo debo a ti y este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh yeah Dicen que no saben lo que tienen hasta que los pierden pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que me quiere No puedo vivir así No quiero vivir así Y yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti